En la Universidad Vasco de Quiroga se presentó con éxito la adaptación de la obra El Mago de Oz por la compañía independiente de danza contemporánea de la directora Daniela Nieto. Es una obra que hice del cuento del Mago de Oz, yo la adapté para danza contemporánea, es una obra infantil, una obra que ha gustado mucho, ya la hemos presentado en varios festivales nacionales. Con presentaciones nacionales e internacionales, la compañía de danza tiene más de 10 años dando a conocer su talento. Es una compañía independiente, nació en el 2007 y desde entonces hemos estado trabajando constantemente año con año para poder presentarnos en diferentes festivales nacionales e internacionales y pues seguimos en eso. Daniela Nieto dio a conocer que esta obra estará presentándose hasta abril y para esas fechas estarán dando a conocer una nueva obra. Con información de Redacción Informa, Guasar TV.